¿Qué es la valoración del partido? Es un rival que hace las cosas bien y por eso gana los partidos, sin ninguna duda, faltaría más. Muy distintas las primera y la segunda parte, ¿no? La segunda habéis tenido un poquito más de balón, pero claro, con 2-0 también macho go contra la mejor. Bueno, no sé si en la segunda hemos tenido más balón que la primera. Creo que en la primera parte también hemos tenido el balón. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor no tanto, pero me refiero a que en la primera parte también hemos tenido el balón, por lo que hemos provocado varias acciones de ataque e incluso de gol, de remates dentro del área. Entonces, en varios corners, ¿no? Y por eso te digo que la sensación es que nuestros errores nos están haciendo mucho daño. O sea, la imagen no es... no es tan mala. Pero cuando tienes esos errores y quieres hacer dos partidos es muy doloroso. Yo quería preguntarte ¿qué tiene el manchego diferente comparado con otro equipo de la categoría? Pues mira, no quiero quitarle mérito al manchego, pero creo que la categoría está muy, muy igualada. Hay dinámicas o ciertos jugadores en momentos puntuales marcan diferencias, ¿no? Bueno, como te digo, creo que en la primera media hora nosotros hemos rematado dos veces dentro del área que eran claras de gol y no nos han entrado. Y ellos nos han hecho dos ocasiones que eran dos goles. Entonces, creo que la categoría está muy igualada. Muchísimo. No va a haber diferencias a esa dinámica de los equipos que se quedan abajo y que, si hombre, les falta... No sé, pongamos ejemplo equipos que, lógicamente, tienen peor equipo porque no pueden pagar a ciertos jugadores, ¿no? Pero el resto es muy parejo, muy parejo. No creo que el tomilloso tenga que envidiar nada, no sé, ahora mismo al Conquense, por decirte una cosa. Esa operación remontada no termina de cristalizar. ¿Qué te marcaste? ¿Qué soluciones hay? Sí, ¿no? Sí. Es lo que más duele. Duele mucho porque, como te digo, no damos esa imagen de equipo que tiene que estar tan abajo, pero los errores nos meten ahí abajo. Y es una realidad. Así que, cuando pasa eso, pues pierde criterio hasta mi mensaje. Porque no sale. Pero, como veis, no afrontamos el partido ni especulando, ni esperando al rival, ni cabizbajos, ni nada. Lo que pasa es que cometemos errores en defensa muy graves y en ataque nuestra definición es tan escasa que así no podemos ir escalando posiciones. Claro, es que es un partido presionándole muy arriba al manchego, dificultando que pudiera tocar el balón desde atrás o la defensa muy adelantada. Sí, o jugando un poco a eso. Un poco a veces apretándole la salida de balón en juego posicional. Otras veces un buen repliegue para luego volver a salir. Y incomodar al rival. Por eso estamos tan dolidos, por decírtelo de manera muy educada, con el primer gol. Venimos a ganar y nos hacen el primer gol. Un balón con dos zurdos en el córner. Por lo tanto, ya no hay un balón que va al primer palo. Nuestra defensa tiene que salir más hacia afuera. Y los jugadores que están en esa posición, ver ese golpeo. O sea, no tiene... A ver, no es señalar al que sea. Es simplemente que el fútbol es así. Cometes un error y lo pagas. Y así ha sido. En el primer minuto. ¿Te ha sorprendido viste el que no venga la afición a veros? Porque al final es un desplazamiento cómodo, el torneo es un histórico, una hinchada con gente... No sé, ¿te ha sorprendido que no vengan? Eh... A ver, sorprendido no. Yo sé que nuestra afición está jodida. Es normal. Porque nuestra imagen no termina de ser buena. Y no terminamos de escalar. Así que... Supongo que hay veces que no apetece ver al... Al equipo. O por lo menos irse hasta allí. Pero sí que viene a veces gente. Nos acompañan a partidos y... Aunque no sea mucha cantidad, los pocos que vienen se acerriman ahora al autobús. Y nos... Nos aplauden por lo menos el esfuerzo, que es lo que... Lo mínimo que podemos dar. Así que... El otro día tuvimos una reunión también con aficionados y... Y su exigencia está a la altura de nuestros resultados. Es lógico. Y su enfado. Pero vamos, el... La afición del Toledo se levantará, pues con el... Como me has dicho antes, con el equipo. Así va unido. Ayer te preguntó un compañero si entenderías, ahora que viene un parón, una decisión del club, respondiste... Sí. Yo hoy te pregunto si... Tú te ves con fuerzas. Te ves con... Con ánimo de revertir. Yo lo he visto en mi equipo a jugar. Uh-huh. Entreno para ganar y para convencerles. Las decisiones de los que dirigen los clubes... Son suyas. A mí me han cesado... Por no poner a un futbolista a mi equipo. Yendo al equipo segundo. Así que... Ahora que el equipo va mal... Es otra posibilidad. Te ves con fuerzas. Sin ninguna duda. ¿Me has visto en la banda? Uh-huh. Lo único que puedes ver en mi carácter es que estoy jodido. Porque el equipo ha perdido por errores puntuales. No porque hayáis visto... Habéis visto un manchego muy superior. No. Pero claro. Cometes dos errores de que te cuesta un gol y te cuesta el partido. No sé si me he expresado bien. Si pensáis que voy a decir que por estar así me voy a rendir, no sería entrenador. Vaya mierda, entrenador. Vale. Pues Fabián, campeón de invierno. Vamos, de invierno. Campeón de navidad. Vais a despedir el año en la parte más alta de la tabla clasificatoria. Pedían rodillo y habéis ganado. Yo creo que de forma clara. Bueno, sí, contentos porque efectivamente nos vamos a las vacaciones de navidad líderes. Hemos estado una gran parte de la primera vuelta líderes y la verdad es que era una pena perder esa posición. En unas fechas así donde ya te vas a la mitad prácticamente de la liga. Y bueno, creo que no lo merecíamos, sinceramente. No merecíamos perderla. Hoy el partido, bueno, lo hemos sacado con un partido serio, con efectividad. Bueno, y donde se han visto claramente dos dinámicas, dos situaciones totalmente opuestas. Ya simplemente con aceptar en una estrategia en el minuto dos o tres, no sé cuándo ha sido. Pues ya hice un poco la diferencia entre los dos equipos. Y luego, pues bueno, creo que ha sido un partido donde hemos podido ganar con más diferencia. Porque hemos tenido situaciones en segunda parte, sobre todo para matar en alguna contra. Un posible penalti, alguna mala decisión en el último pase. Y bueno, hemos sufrido en lo que sabíamos que íbamos a sufrir, sobre todo en primera parte, que era en estrategia. Es una diferencia de envergadura tremenda entre un equipo y otro. Sacábamos un equipo relativamente bajito y sabíamos que íbamos a sufrir. Lo hemos corregido en la segunda parte, se ha defendido mejor y ya no nos han creado esas ocasiones. Y el dominio que ha tenido el Toledo en segunda parte, pues ha sido en zonas con poca trascendencia. Y creo que no hemos tenido la sensación de correr peligro. ¿Cómo ha sido hoy la previa para ti? Que era un partido un poco especial, ¿no? Sí, pues a ver, he intentado que sea lo más normal posible. Es un partido especial porque, bueno, juego contra un equipo que me toca en el corazón, está claro. Toda la vida final allí. Sí, pero al final, mi único objetivo hoy era ganar para que el Manchego, si podía ser primero, fuera primero, que me daba igual ser primero o ser segundo, pero sumar tres puntos. Al final, el único objetivo está en ir sumando y sumando y sumando para final de temporada, pues, pelear por ese ascenso. Esto, si podemos llegar siendo primero, sería un exitazo porque al final, pues, te evitarías todos esos choques de playoff que es dificilísimo. Y, bueno, pues hemos conseguido el objetivo, nos vamos a Navidad contentísimos. Y, bueno, sabiendo que la liga está igualadísima, que se ve cada día, que hemos tenido cuatro o cinco partidos donde se han generado dudas, aún prácticamente sin perder, porque hemos tenido partidos ganados que se han ido en el último minuto y han generado dudas. Bueno, lo importante es que dentro del vestuario sabemos todos que estamos en el mejor momento, lo dije durante la semana, a pesar de lo que pasó en Cuenca, y lo mantengo, lo mantengo. Y si encima, pues, ahora tenemos este periodo de descanso para cargar pilas y volver con más ganadas, no tengo ninguna duda que haremos una segunda vuelta en esta línea y a pelear por ese objetivo. ¿Y un Manchego más potente se va a abrir ahora el mercado invernal y ha adelantado el presidente que va a haber altas y bajas en el equipo? ¿Un Manchego más potente? Pues el Manchego, pues todo lo potente que nos permita. Si podemos ser más potentes, pues vamos a serlo, por supuesto. Si el objetivo es ambicioso y es estar arriba y es pelear por subir y ahora mismo pelear por ser primero, hace semanas que lo dijimos, lógicamente toda incorporación que mejore lo que hay, la valoraremos, por supuesto. ¿Se baraja un número de componentes accesibles que podrían venir? No, 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 no. Sabemos, lógicamente, que tenemos alguna posición con carencias, donde hoy aprovecho también para felicitar a Verdú, que está jugando una posición totalmente extraña para él y hoy ha hecho dos goles. Bueno, lógicamente en delantera tenemos que incorporar y ya veremos a ver qué opciones da el mercado y a qué podemos acceder. Bueno, no, no. No, digo que lo que está claro es que la posición en la que estamos y la situación que tenemos, pues hace que seamos un equipo interesante. Sí, bueno, es una diferencia con otras situaciones. Te iba a preguntar, Javi, por la grada, por el ambiente que ha habido hoy en el poli, ya desde el principio cuando uno llega a conocer la cara de felicidad de la gente. Sí, 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 sí. La gente está enganchadísima, lo llevamos diciendo muchas semanas, cada semana vemos más gente. Realmente ha habido alguna jornada como la de Puerto Llano, donde fue un exceso de aficionados porque ya se juntaron las dos aficiones y era una barbaridad lo que había, pero en líneas generales hay una diferencia bien mal con lo que veíamos al principio de temporada y lo que veíais en otras temporadas. Bueno, agradecidos a muerte y esperamos no defraudar cada domingo aquí, o cada sábado, mejor dicho, pues que sea una fiesta para ellos y que el equipo siempre les dé alegría. Si lo miras, Javi desde la otra orilla, la situación del Toledo como toledano, ¿preocupado? ¿Ves que puede caer todavía más a preferente? Porque no termina de producirse esa reacción del Toledo. No, no, no creo. O sea, eso me parece algo que es imposible. Es imposible, es verdad. Me vas a decir que estamos con la temporada muy avanzada y tal, pero eso es imposible. El Toledo va a salir de ahí. Ojalá llegue a posiciones para pelear por esa zona de playoff. Y bueno, lo que pasa es que cuando las cosas salen mal desde el inicio, si esto es así, un equipo que inicia mal, pues ya es muy difícil remontar el vuelo. Todos son parches, todos siguen buscando soluciones a la desesperada, con mil movimientos en los que algunos a veces no están ni convencidos. Y bueno, pues es lo que está pasando y es lo que está sufriendo ahora mismo ese cuerpo técnico. Lo que vuelvo a decir. Yo hace, creo que fueron diez años aproximadamente, estuve con Manuel Alfaro en una situación similar y el equipo salió. El equipo salió, el equipo quedó campeón, el equipo ascendió. Y bueno, ahora mismo no están saliendo las cosas, pero no tengo ninguna duda que capacitados están. Otra cosa es que es parcheando ya situaciones. Yo quería preguntarte un poco cómo ha sido esta semana, porque al final es verdad que los dos últimos partidos de casa han sido resultados complicados. Una derrota un empate en los minutos finales y luego se llega a casa y parece que todo se olvida. A ver, sí, los de fuera te refieren, ¿no? Ha dicho los de casa. Se llega a casa y parece que todo ya como está olvidado el partido de fuera de la semana anterior. Bueno, nosotros sabemos que cada partido es muy igualado y muy difícil. En casa también, en casa también, aunque estemos siendo efectivos y estemos siendo muy regulares en los resultados. Pero es que fuera de casa es mucho más complicado, mucho más complicado. Aquí nos sentimos cómodos, conoces las distancias, conoces el tipo de terreno, sabes si va a estar bien o va a estar mal el campo y sabes a lo que puedes jugar. Y fuera de casa pues cuesta más. Siempre ha sido así, el fútbol, el que juega como local parece que tiene ventaja. Y bueno, pues nosotros lo estamos aprovechando al máximo y siendo siempre o teniendo esa casi garantía de que fuera de casa si no ganamos empatamos. Y creo que con esa media, pues es una media para estar arriba de verdad y pelear por todo. Pero recuperar sobre todo la parte psicológica, la mental. La de en el 76, hace tres semanas, vas ganando, te remontan. El otro día en el 95, yo creo que recuperar eso, me parece sorprendente. Me gusta, sabes, recuperar tan fácil a un grupo de jugadores que ven como han caído o no han secado el resultado que esperaban en dos minutos. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros no consideramos que hayamos caído. O sea, nosotros salimos de cuenca tocados porque se nos escaparon dos puntos. En Torrijos incluso salimos muy tocados porque perdimos el partido en un partido que creíamos que teníamos bastante controlado. Pero como no vemos que estemos cayendo, o sea, que realmente son situaciones puntuales, minutos puntuales y detallitos que caen de un lado o de otro. Pero la mayor parte de los partidos están controlados. El otro día en Cuenca, a pesar de que se haya hecho mucha crítica sobre cómo jugamos esa segunda parte, el equipo no estaba sufriendo. Y aciertan con un golpeo que te mete por la escuadra, pues aplaudes y ya está. Lo importante es que tú el siguiente domingo tienes que planificar otro partido que no tiene absolutamente nada que ver, que es en otro contexto, que puedes plantear otro tipo de partido y el jugador está convencido. Aquí la clave es que el futbolista esté convencido de lo que vamos a hacer y ahora mismo el vestuario está así. Lo manifesté la semana pasada después de lo de Cuenca y sigo diciendo que estamos en el mejor momento.